Gracias. ¿Qué tal a todos los Cholofans que se encuentran en esta transmisión en vivo con mucho cariño para todos ustedes? Estamos de fiesta en este 15 aniversario del club y arrancan las acciones, se mueve el balón en este juego de la Sub-18 entre la jauría del Club Tijuana y la fiera del Club León. Estamos aquí en vivo desde el Estadio Caliente mañana en una tarde que se siente con muchos vientos, con una noticia por ahí que nos sacudió a todo mundo, que hubo por ahí un volcán que allá en el continente asiático sacudió cierta parte de ese sector y bueno acá andamos prevenidos por si cualquier cosa les está hablando Miguel Vargas jefe de prensa del Club Tijuana y conmigo, nada más y nada menos que haciendo su debut, Tony Sánchez quien, más allá de ser mi amigo, de ser una gran persona él es nada más y nada menos como muchos de ustedes, también este, reside en la, en el vecino país en, en California nos va a platicar un poquito de, de lo que de lo que hace, de lo que es Tony Sánchez, también tiene un podcast llamado Two Balls and a Mic les recomiendo que lo, que lo sigan y entonces por eso en esta transmisión van a estar escuchando un poquito Tengo mucho tiempo que no entro aquí a este estadio para ver un encuentro de fuerzas básicas Welcome to Everybody from the United States Bienvenidos todos de Estados Unidos que hablan el inglés y el español aquí le voy a hacer la transmisión bilingüe si nos dejan aquí el gran Miguel Vargas pero muchas gracias como dices estoy aquí parte de Two Balls and a Mic podcast un podcast de fútbol en Estados Unidos en San Diego que cubre el San Diego Loyal y estamos en ojalá queremos ver si podemos conseguir pases de prensa para la Copa del Mundo dos mil veintiséis y pues esto es un gran paso y muchas gracias hasta aquí a Cholos y pues felicidades en esos quince años Así es Tony pues quince años suena algo fácil pero, pero no lo ha sido para el equipo de Tijuana y ahorita regresamos a un poquito la plática porque acá el balón continúa pero caliente en esta cancha del Mictlán que también tiene su nombre como el estadio caliente la tiene el equipo de León la tiene en la media cancha transita hacia zona de seguridad en donde seguramente va a llegar hasta el portero así es, sí porque dicen que para avanzar hay que retroceder un poco ahí la la vemos el equipo de León está manejando bien el encuentro el esférico en estos primeros minutos cuando el equipo de Tijuana trata de hacerse fuerte en la parte de abajo ahorita vamos a mencionar los once jugadores por ambos equipos porque como decimos tenemos mucho mucho de que hablar pero estamos aquí en lo que está pasando en la cancha en el partido de la sub-18 este es el segundo encuentro por parte del equipo de la jauría cabe recordar que el partido el partido es el segundo encuentro que lo está pasando se hace un un partido en el partido y que lo está pasando es el segundo encuentro que se hace un abrazo y no sino a todos los que vayan a continuar dentro de estos 90 minutos, Tony Sánchez estamos, como lo estaba mencionando hace unos momentos, un clima un tanto diferente, no nos esperamos estos chubascos no nos esperamos este viento, ¿qué puedes decir desde que venías desde allá de California en la mañana? Pues la cancha en sí puede estar un poquito más mojada de lo que está normalmente aquí se ven los vientos en los banderines se aprecia que pues sí hay viento a lo mejor la bola al ras del Pasto sería la mejor estrategia para los equipos, pero no se sabe exactamente exactamente cómo va cómo huele el balón por el aire, pero bueno esa fue una buena decisión de los defensas aquí de Cholos a la jugada segura aquí están saliendo y sale el balón para favor de Cholos, los rojos y negros Ahí está, vemos que ya se marcó un saque de banda a favor de Tijuana, vamos a mencionar si gustas las alineaciones del partido, empezando por el Club León que tenemos ahí Tony Sánchez que presentan los Esmeraldas en este en este encuentro. Tienen de portero a Irving Martínez, número dos treinta y uno, Diego Muñoz defensa lateral, Víctor Moreno Juan Bernal en la media en medio campo, Víctor Barajas tienen también a Jonathan Reyes tienen a Moisés Juárez, Antonio Santillanes, Luis Guerrero Eric Torres y Yair Martínez. Yair Martínez ahí como capitán, ese es el once que manda el estratega Héctor Jiménez quien es el director técnico de los panzas verdes de León, este equipo que también tiene muchos seguidores ahí en California Tony, que le puedes mencionar ahí a la gente que sigue a ambos clubes que seguramente tanto Cholos desde su nacimiento desde estos quince años ha recaudado muchos aficionados como el equipo de León. A ti que te ha tocado estar más digamos en esa parte del vecino país del gabacho Hay muchos aficionados de León es un es un equipo histórico de la liga mexicana esos tiempos que te digo desde el Celaya del Toros Neza es un equipo que pues se veía muchos en los noventas y es un equipo que pues le va le viene bien al fútbol mexicano tenerlo en la primera división en Estados Unidos hay mucha afición de León e incluso inclusive hay mucha gente que viaja de San Diego a ver los partidos en vivo y hay mucha mucha pasión para ese equipo al igual que los Cholos que los Cholos es también casi casi para las dos fronteras el mismo equipo y ahí se dividen los aficionados cuando ahí vemos que se pelea el balón pero fuertísimo en el área de León cuando aquí se le escapa el esférico al jugador dos treinta y seis Juan Bernal lo vamos a ver muy activo ahí al jugador leonés pero bueno vamos ahorita a platicar de las alineaciones del Club Tijuana después de esta jugada porque todo puede pasar en un abrir y cerrar de ojos y pues bueno la tienen ahí en saque de banda Tony vamos a platicar del once que manda ahí el estratega quien hoy está en el banquillo Ignacio Rubalcaba adelante con el once Cholos Cuintle el arquero para los Cholos Cuintles es Jonathan Val con el número dos treinta y uno Zahid Curi defensa Emiliano Velasco Jesús Moreno también en el medio campo Octavio Vázquez Daniel Vázquez dos Vázquez Oliver Iriate Yael Baltazar José Juárez y Héctor Urias y también tenemos a Jesús Rodríguez con el dos sesenta y uno ahí está ese es el once que me manda prácticamente el profe Ruba a que pueda defender y a poder sumar sus primeros tres puntos Tony no seas tan tímido Tony platícanos un poquito en inglés hay gente también que nos entiende que que les vendimos por ahí el el que se iba a escuchar la transmisión en inglés y pues bueno que nos puedes por ahí platicar del cruce que tuviste esta mañana que tal se ha visto la frontera después de que se ha abierto ya después de esta pandemia que todos conocemos Tony vamos en inglés la frontera la frontera fantastic there wasn't a lot of border weight as you know what it's like to cross the border takes an hour and a half especially if you work over there in mexico in the united states and cross every single day get your burritos over at the line in the morning but it's a fantastic opportunity to come over here and it's beautiful it's a beautiful day for soccer anybody who's listening over there in the united states or speaks english you're going to want to follow anything that the cholas is coming out with right now because they are really going after that market that speaks our language and that dominates both english and spanish so if you are a fan of the beautiful game over in san diego if you're a fan of the beautiful game anywhere in the united states that speaks english check us out check us out here on the cholo's official youtube page for any of these mixed bilingual transmissions ya dijo ahí tony sánchez yo no más le voy a decir yes porque no entendí ni papa no no es cierto no claro que aquí también hablamos el english así que pues me da mucho gusto que tony se haya sumado a esa transmisión ahorita seguramente no tardan en preguntar por osvaldo samaniego ahorita les tengo las nuevas nuevas de osvaldo samaniego a quien los saludamos con muchísimo gusto él nos va a estar acompañando en algunos de los partidos de la liga él tuvo por ahí una oportunidad de de poderse mover de la ciudad de tijuana pero nos va a estar visitando no se fue no se fue muy lejos así que vamos a tener también nos va a los samaniego por acá en algunas transmisiones pero el día de hoy va a brillar su ausencia vamos a mandar saludos aquí a los de facebook que llegaron temprano en el otro jillo como siempre muchas gracias saludos acá a iker bretón a alex culebro que dice saludos desde tecate saludos hasta allá tecate ha sido tecate tony fíjate me estuve dos semanas en el estado americano de tecate en una montaña por dos semanas solito y qué tal qué a gusto usted y qué hermoso está allá en tecate saludos a tecate saludos a tecate césar mendoza dice vamos cholos luis guillermo acevedo vamos cholos desde la ciudad mx así que saludos hasta la capital a la ciudad de méxico como y que no y acá pregunta paco paco es primera porque se ve tan pobre el ambiente bueno ahí a nuestro amigo paco paco bueno le tenemos que que volver a repetir que es el juego de la sub 18 es el juego de la categoría juvenil digamos que es la antesala del partido de primera división primero acá estamos viendo la categoría sub 18 más tarde vamos a ver la categoría sub 20 y después de ahí el partido que todos estamos esperando en punto de las 7 con 6 minutos de la tarde hora del pacífico 9 con 6 de la noche hora del centro el club tijuana solo schoolers de caliente saben enfrentar al club león y estamos hablando de este mismo prepara un disparo pero ahí bien saeed curi en la cobertura no deja que ese balón ni siquiera se acerque a jonathan val quien te voy a mencionar tony que jonathan val es un gran prospecto a ti que te gusta la portería sabemos que que te gusta la portería y vimos en instagram algunas fotografías que tocó jugar un partido amistoso ahorita nos platicas un poquito cómo estuvo ahí el amistoso contra el san diego suckers de indoor y bueno jonathan val el arquero de xoloitz cuintle así como la gran camada que se viene de de arqueros rojineros jonathan val es uno de ellos y pues eso de la portería la verdad es como te digo es esa muy cercana a mi corazón porque yo era portero aquí en tijuana vengo de pues como mucha gente aquí jugaba en el romero manso en los fines de semana cruzaba todos los días en el furati antes que estaba en el local donde está ahorita jugaba a también el furati en fogol novo food aquí yo soy de tijuana me encanta el fútbol de tijuana y hay algo que pues muy especial aquí en esta región que pues me da gusto que capturó este equipo de cholos y pues que sigue creciendo y ha crecido a eeuu también ahí ahorita platicamos del crecimiento que ha tenido en ambas fronteras y por eso a todos los que estamos saludando aquí en la transmisión les vamos a mandar una pregunta en estos 15 años que tiene el club cuál es el recuerdo más bonito más lindo más futbolero que tengan de aquí del estadio caliente y sobre todo en la ciudad de tijuana con el club tijuana cholos cuintles de caliente aquí los vamos a estar leyendo así que esta es la pregunta del día de hoy cuál es el recuerdo más lindo más bonito que tienen aquí en el estadio caliente ahorita le vamos a preguntar a tony ahorita les voy a platicar también mi mi recuerdo pero por el momento acá en el estadio caliente minuto 12 12 del primer tiempo seguimos 0 por 0 no ha habido muchas aproximaciones en ambos arcos esto quiere decir tony que ambos equipos hicieron su tarea tienen ahí en el medio campo muy disputado el balón y los defensas sobre todo están muy atentos a que no haya ninguna pero ninguna acción de peligro es un juego que se juega mucho en medio ahorita no hay mucha posición peligrosa en ambas ambas cabañas pero es un juego que pues puede cambiar en cualquier momento se ve peligroso ahorita el león cuando quería hacer un tiro pero la defensa de curi con la voz con su barrida fuerte evitó que llegara como dices ese balón hacia el portero jonathan vall ahí está el equipo de tijuana cerca del área de la fiera vamos a ver qué es lo que van a hacer tratan de pasar el balón pero no se topan con una pared de esmeralda ahí sin poder poder penetrarla y hacer daño a lo que es la portería de los panzas verdes por parte de irving martínez quien va a tener ahora el esférico este irving martínez no ha tenido mucha actividad en estos ya casi cuarto de partido casi 15 minutos no ha habido algún disparo de peligro se han cuidado mucho o bueno esto esto es el estilo de juego también te lo da tony el que el campo a lo mejor esté en condiciones de que esté un poco húmedo que te estés cuidando por ahí el no correr de más el porque te puedes lastimar o de que el balón igual al momento de pasarlo no lo puedas controlar como puedas exactamente el balón puede ser muy escurridizo ahorita en estos momentos y como dices la posesión a lo mejor es lo que están viendo los dos equipos que se necesita tener para hacer que esa sea la clave para anotar un gol y ojalá sea los cholos los que abran esa frontera primero muy bien ahorita vamos a saludar a todos los que están mandando sus comentarios por acá en facebook también vamos a a saludar a todos los que estén por ahí en youtube saludo enorme a toda la jauría toda la familia tijuanense toda la familia californiana de chula vista san diego el cajón de dónde más se me olvida con ni por ahí saludar de national city san diego san isidro escondido anybody in the united states san eagle county shout out to you guys saludos a ustedes en toda la área y condado de san diego que pues estoy representando y pues muchas gracias como les digo nombre el espacio está abierto para ti tony muchas gracias por acompañarnos aquí de verdad es para nosotros siempre un placer como equipo tijuanense el poderle abrir las puertas a a nuestros amigos del vecino país y en este caso como tú mencionaste eres un tijuanense más también entonces pues no hay ningún problema ahí vemos a jesús rodríguez cuidado ahí que se marca la falta entraba al área y poquito más poquito más y se metía al área para que se pudiera marcar penal pero esos ese tipo de faltas tácticas digamos tienen que ocurrir para que no haya mayor avance se corta la jugada y bueno ahí el jugador de tijuana se sintió cómodo con la jugada pero lo tuvieron que bajar tony si fue una jugada inteligente a defensivamente para el león pero es una jugada ahora de peligro a balón parado a ver qué estrategia van a usar los solos para tratar de anotar ahí está vamos a ver quién se perfila para el esférico ya te andan mandando saludos aquí mi tony de ocean side de san francisco de riverside ahorita también casi casi me dice kuwai hawai también dicen como de que no ahorita saludamos a toda esa gente pero el tiro que no pasa a mayores vamos a ver el espeje vamos a y no puede ser ahí casi el portero me agarró en curva porque pensaba que se le iba a escurrir el balón pero seguro seguro el arquero irving de la fiera la va a jugar ahí en corto el equipo de los esmeraldas muy bien hecho para el portero teniendo las manos seguras pudo haber sido contacto y buscado la pudo haber buscado la falta pero no pasó a mayores y ahí controló desde abajo muy 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 buena peligro lo sabe lo sabe que tiene que acercarse al arco para poder empezar a hacerse presente en el partido y ahí está marcando un saque de banda a favor del equipo de león hay que recordar que este enfrentamiento precisamente entre estos dos uniformes del club tijuana y el club león para los tijuanaes tiene un sabor especial tiene una una gran rivalidad desde el ascenso y sobre todo pues esto lo han dado los mismos partidos no no ocurre algo especial porque sabemos que los clásicos por lo regular que ya conocemos en el país son por popularidad son por a lo mejor estar en el mismo estado y este a lo mejor digamos no tiene mucho que ver en ese ámbito que les platico pero en sí los partidos que se jugaron desde la liga de ascenso desde la primera división a entre club tijuana y león se jugaron a una intensidad que a mí me tocó verlas en vivo y se jugaba con todo en particular ahí cuidado ahí jonathan mal que sale con todo sin miedo sin miedo a atajar el balón y por ahí pudo haber caído mal pero la técnica del arquero es importante que primero tiene que ir al balón tony exactamente igual manos seguras y eso fue un encontronazo que pudo haber sido marcado como falta el árbitro checa con el portero le dice estás bien todo está bien y sigue la acción sigue la acción aún en el estadio caliente cero por cero minuto dieciocho del primer tiempo la recupera el equipo de la fiera la tiene controlado vamos a ver qué era lo que intentaba hacer se lo quitan de una vez por todas se da la vuelta danny vázquez danny va a buscar el pase que va a ser lo controla pero muy pero muy mal y ya la recupera el equipo de la fiera va a buscar a velocidad no controló ese balón se quiso llenar de del esférico adelantándolo un poco pero así como la película de gol así con la película de gol pero cuidado porque la recupera de nuevo león la tiene con el recorte viene jonathan mal solamente vigila ese esférico y se va a saque de meta es muy importante no perder ahí la número cinco porque bueno ocurre lo que acabamos de ver tony se equivocó solos y león casi casi no perdonaba cholo estaba estaba listo para ir para enfrente pero obviamente ese paso fue fue un error y esas oportunidades no se deben de dar al otro equipo porque pudo haber sido el 1-0 afortunadamente no fue así y queda 0-0 este encuentro y aquí viene cholos aquí viene cholos abriendo el balón por la banda para jesús rodríguez jesús jesús trae el balón por él es el campo derecho pero bueno ahí un mal pase seguramente león va a buscar despejar ese balón y bueno termina en saque de banda saludamos a toda la gente que se está conectando muchas gracias por estar aquí presentes a esta transmisión la hacemos con mucho cariño para todos ustedes si no créanme que no no haríamos nada y no por gusto sino que es de verdad por ustedes que que hacemos esto con tanto gusto un saludo enorme y espero estén con mucho cuidado en su casita en su trabajo porque sabemos que la con las condiciones ahora no son las ideales para estar de arriba para abajo así que como dicen por allá tony stay home exactamente hay que tomar precauciones para estar todos a sanos y para mantener a la gente que nos que amamos y a la gente que pues conocemos sanos también porque pues está está la condición como dices no apta pero aquí estamos viviendo el fútbol que alegría así es somos afortunados en en poder disfrutar de un partido de fútbol porque a lo mejor mucha gente como lo hemos vivido el año pasado mucha gente por ahí estaba a punto de irse mucha gente se fue y nosotros bueno somos afortunados de continuar aquí cuando la tiene el equipo de león buscando esa diagonal y cuidado que se pasea ese balón se le quedó viendo a todo mundo en el área así como la la niña más guapa de la escuela se le quedó viendo a todos pasó por todo el área y bueno nadie le habló nadie pudo hacer contacto con esa bola aunque hubiera sido un defensa de cholos pudo haber sido un autogol pero igualmente fue una jugada peligrosa y pues aquí viene cholos ojalá pueden responder igualmente en su propia manera cuidado que ahí había un pisotón el árbitro lo aprecia bien marca la falta Héctor Urias es quien se quejó de la falta cometida por el león ahí balón parado para el equipo el profe Ruba ya se acércase con Emiliano Velasco a dar indicaciones profe Nacho Rubalcaba un gran personaje en la institución director de fuerzas básicas desde la liga de ascenso desde que tengo memoria también fue eh gran personaje ahí en el centro de iniciación Choletscuintle el profe Ruba siempre viendo por la institución de Tijuana y bueno siempre ha estado presente ahí en el tema de las visorías gran parte de su trabajo se ha basado en eso un gran abrazo al profe Nacho Rubalcaba quien se encuentra ahí en la pues estaba en todo menos en el balón y terminó cayéndose cuidado ahí con el balón filtrado bien ahí Jonathan Ball quien gritó dijo mía y se la quedó saliendo de manos Jonathan Ball sabe que en la jugada anterior no tiene que entregar ningún balón y menos cuando lo tiene en su posesión bien ahí las paredes que armó el equipo de Tijuana la abren para Jesús Rodríguez que va a hacer va a buscar la diagonal cuidado con el disparo gol Bol gol gol de Tijuana entró el primer gol con una gran jugada que inició desde la media cancha paredes tiki taca Jesús Rodríguez el centro y bueno por ahí si no me falla la vista es Daniel Vásquez quien anota el tanto de la ventaja Tony Luis Sánchez, ¿cómo viste el gol? Qué buen cruce, de parte de aquí del lado derecho, está buscando a su compañero en el área, llega y muy limpiamente, con el cabezazo, directamente imposible para el portero atajar esa jugada, pero qué buena jugada como dices aquí en medio campo, el tiki-taka, los pases inmediatos, qué buen gol, de parte de los Cholos Quintles de Tijuana. Daniel Vázquez, goleador del equipo de Tijuana en esta categoría, se ha hecho presente, un buen prospecto por ahí, si no me equivoco, de la tercera de Cholos Quintles de Hermosillo, ahí está el gol de Dani Vázquez, un muy buen cabezazo, puso el testarazo con una técnica impresionante y nada que hacer para el arquero Irving de los Esmeraldas y en realidad sacaba ese balón, tenía que ser un atajadón, Tony. Exactamente y con la velocidad que venía ese cabezazo era casi imposible hacer algo al respecto, pero qué bien aquí viene Cholos, quiere más, pero ahora del lado izquierdo. Ahora la tiene el equipo de Tijuana, va a buscar meter el servicio viene, ¡el cabezazo! Oliver Iriarte estaba pisando el área, el central vemos pocas veces ese tipo de integraciones por parte de los defensas y bueno, Oliver Iriarte ya estaba buscando conectar con la cabeza y parecido prácticamente la primera jugada peligrosa y bueno, la termina concretando, quiere decir que estaban ansiosos por poder tocar la puerta de León y ahora es solamente y como dices, por las bandas están peligrosos ahorita los perros. Ahí está Oliver Iriarte ahí Bernal Bernal con el balón la pasa hacia atrás para Antonio Centillanes y cuidado que ese balón filtrado llevaba peligro pero se oscurre hacia la meta Tony, ¿qué nos puedes platicar un poquito de por allá del lado de California? ¿qué tal se ha vivido el fútbol por parte de San Diego Loyal y San Diego Soccer que también pues a la par se vive como el equipo de Tijuana seguramente? Definitivamente el equipo de San Diego Loyal el equipo dirigido por pues aquí lo conocemos muy bien los mexicanos a Landon Donovan es el director técnico de ese equipo de segunda división no es la MLS pero hay mucha calidad juegan contra Cholos en unos amistosos ya pasó uno y Cholos ganó en ese encuentro va a haber otro en este febrero que va a ser en Estados Unidos otra vez y pues hay mucha calidad en Estados Unidos hay mucha gente que no puede venir para acá y no tiene chance de ver un partido en vivo aquí en este estadio hermoso pero hay también calidad allá en Estados Unidos con el San Diego Loyal y el fútbol rápido son los San Diego Soccer que son 15 veces campeones de su liga imagínate nada más 15 veces rima con los años que tiene Cholos de existencia 15 años ya del equipo de Tijuana y seguimos con la pregunta ahí para toda la gente que nos está viendo en estos 15 años cuál es el recuerdo más lindo que tienen acá en el Estadio Caliente viendo al equipo de Cholos ahí platica y nos los vamos a leer con mucho gusto en estos 15 años qué momento es el que han vivido con mucha alegría aquí en el Estadio Caliente cuál es el que más recuerdan ahí viene el cambio de juego para Jesús Rodríguez mal el control pero vamos a ver si termina metiendo por ahí el servicio no lo fue de la manera que lo esperaban y termina saliendo el equipo de León cuidado porque viene el contragolpe viene el equipo de los panzas verdes quiere hacer daño con este pase cuidado amaga pero no ahí parece que hay una falta por parte de Oliver Iriarte le estorbó al jugador Víctor Barajas pero bueno una jugada de León que parecía interesante se esperó demasiado tiempo y le terminan cometiendo la falta pero no terminó esa jugada con tiro a portería que bueno también para Tijuana eso es lo más importante y también surge de una jugada que Cholos podría haber hecho un poquito más haber hecho unos pases claves o pudo haber tirado de fuera del área pero el último fue contragolpe de León pero lo bueno que fue que la defensa estuvo fuerte cometieron falta pero el momento ha stopped ahí está Tony Sánchez con nosotros aquí en el Estadio Caliente en vivo vamos a ver este tiro libre viene el equipo de León Jonathan Ball prepara su barrera veamos el disparo si es de pierna zurda si es pero se estrella en la humanidad del equipo de Tijuana y marcan otro tiro libre causado por una mano de Zahid Curi el árbitro estuvo muy cerca de esa jugada logró ver que por ahí el jugador se apoyó con la mano en esta precisa jugada pero bueno al final de cuentas le termina rebotando nada pudo hacer no pudo esconder ahí su mano derecha y bueno tiro libre de nueva cuenta a favor de la fiera y en una posición más favorable Tony si ahorita vemos a Jonathan Ball colocando su barrera de cuatro jugadores ojalá que sea jugador 206 Luis Guerrero vamos a ver pierna derecha parece que es Moisés Juárez con el 186 Moisés Moisés viene el disparo de derecha buscaba engañar a Jonathan Ball poniéndolo de su lado el balón pero pasó muy pero muy desviado ese tiro por parte de la fiera cuando viene saliendo el equipo de Tijuana a toda velocidad por la banda derecha va a buscar apoyarse con Jesús Rodríguez Jesús quien ahora el equipo de León dice yo no quiero saber nada aquí no me quiero complicar no quiero ningún error vámonos a tiro de esquina y es por eso que el equipo de Tijuana va a buscar desde el córner hacer daño cuando saludamos a toda la gente por aquí preguntan a qué hora juega la sub 20 bueno la sub 20 juega a las 3.45 de la tarde la vamos a transmitir en vivo si la vamos a transmitir en vivo mueve rápido el equipo de Tijuana viene con balón controlado dentro del área le rebota el balón y bueno es saque de meta a favor del club León media hora de juego ya tenemos el minuto 30 en el reloj y ahora pues solamente con la ventaja que tiene Tijuana anotada por el canterano rojinegro Daniel Vázquez de un testarazo dentro del área de León y bueno así cantamos el primero aquí en el estadio caliente viene saliendo el equipo de la fiera con la número 5 buscando el balón a profundidad no lo logra ahora la tienen los canes aztecas vamos a ver por la izquierda qué es lo que hace el autor del gol Dani Vázquez se la pone de muy buena forma busca recortar y no el equipo de León sigue todavía con el balón lo recuperan vamos a ver qué pasa nada no pasa nada nada porque el equipo de la fiera estaba pero muy atento a lo que pudiera contraproponer y Emiliano Velasco ahí va a cubrir el balón y bueno lo termina ganando de forma elegante poniendo el cuerpo le rebota a favor y cuidado ahí porque parece falta no parece lo es porque lo marca el árbitro un partido intenso ha vivido Tijuana y León en estos en esta media hora de partido y sobre todo la defensa ha jugado un papel importante porque a pesar de que los arqueros no han tocado mucho el esférico la defensa se ha se ha puesto en el camino muchas veces del balón y la portería cuidado que Emiliano Velasco puntea ese balón poniéndolo en el área el equipo de León lo quiere sacar como pueda los rojineros ahí Emiliano Velasco muy bien no hay fuera de juego la busca Jesús Rodríguez Jesús gana ese esférico lo va a poner en el cer cuidado porque parece parece que sí le rebota en la mano pero el árbitro dice que no hay nada parecía parecía una mano pero el árbitro cerca de la jugada dice que no y continúa el juego la espeja ahora sí el equipo de León Saeed Curi a disputar ese esférico Oliver Iriarte Oliver vamos a ver qué hace recula un poquito el balón viene Jonathan Ball saliendo ahí leyendo bien la jugada buena la salida de Jonathan Ball Tony Sánchez qué buena salida viene sin miedo viene no se para viene y sabe lo que tiene que hacer tiene que sacarle la bola de los pies del atacante de León y es exactamente lo que hace muy bien hecho Jonathan Ball con esa salida muy fuerte y también muy bien hecho por su defensa con la comunicación ahí está el equipo de Tijuana ahora tiene el esférico casi casi en línea final pero no el equipo de León roba ese esférico y bueno como hemos visto se prestan y se quitan el balón incansablemente Dani Vázquez ahí corriendo por el esférico lo gana al final de cuentas se barre el jugador fiera viene con el espeje termina ese balón en los pies de Oliver Iriarte abre la banda vamos a ver ahí si puede meter el servicio o aguanta que le comentan una falta no el árbitro dice que hay saque de meta entonces ni hablar el equipo de León va a jugar desde su portería saludos a toda la gente que está conectada vamos a mandarle saludos a Juan Vázquez vamos a mandar saludos a Paula Madrid también a Jesús Mariscal a Juan Aranda a Tony CB que dice saludos desde Texas saludos a Santos Lara también como de que no también a Luis Guillermo Acevedo Alex Cruz Víctor Vargas a toda toda la gente que se está reportando por acá mando saludos y los vamos a leer con muchísimo gusto le recordamos este partido continúa uno por cero Tijuana tiene la ventaja con anotación de Daniel Vázquez un testarazo dentro del área de miedo de miedo ese testarazo y nada pudo hacer el arquero de la fiera se nota que Cholos tiene este juego controlado lo tienen exactamente donde lo quieren van ganando uno cero están esperando al error de León otra vez a lo mejor para hacer un contragolpe y empezar a atacar por las bandas otra vez pero aquí viene León con la posesión pero calmado las aguas de Cholos Cuintles calmadas las aguas de Club Tijuana cuando vemos que por ahí pintan de repente una línea de cinco en defensa tres en la media cancha y dos dos en la parte del ataque ahorita vamos a ver el Club León cómo va a pintar su formación antes de que termine la primera mitad ya estamos en el minuto treinta y cinco del primer tiempo marcador favorable para los rojinegros uno por cero el equipo de León recuperando el balón cuidado que ahí la defensa quiere ver algún espacio para poder llegar ese balón a profundidad o definitivamente seguir jugando con el portero ahí vemos al arquero al arquero perdón Esmeralda Irvin Martínez jugando con su defensa Moisés Juárez regresa para Martínez ahí vemos con el balón al Víctor Moreno Diego Muñoz cuidado ahí que no aprovechó el error de Diego y bueno termina el esférico en la meta de Jonathan Ball hay dos balones en la cancha vamos a ver ahí el árbitro se tiene que dar cuenta de que no no puede continuar este partido y bueno Tony algo que te tengo que mencionar viendo estos estos dos equipos en la cancha el partido que más se me viene a la mente entre el club Tijuana y el León es esa semifinal en donde Tijuana logra el campeonato donde después de visitar a León en el no camp se trae un dos por cero Tijuana en contra y tenía que llegar aquí a la frontera a hacer la hombrada y la hizo metiéndole un tres por cero a la fiera y con eso bueno pasó a la final y lo demás es historia la conocemos pero ese partido es el que recuerdo sí o sí cada vez que veo estos uniformes y ese fue un partido que hasta en Estados Unidos en San Diego se vive y se siente ¿por qué? con simplemente ver en la línea de esos días de los partidos la línea hay muchos calcomonías de cholos muchas playeras de cholos mucha afición que viene aquí y se habla se habla del fútbol había los cargadores había los padres pero lo que se hablaba eran los cholos de Tijuana que iban a jugar y iban contra pues los leones el equipo de León que seguramente llega a este partido Tony sin tener actividad después de haber llegado a la gran final del fútbol mexicano la cual el Atlas le termina ganando en la serie de penales de ahí León tomó unas unas ligeras vacaciones un respiro y después de ahí regresó a pretemporada pero digamos que este es el primer partido de León en la Liga MX el que vamos a ver a las 7 de la tarde con 6 minutos hora del Pacífico hora de Tijuana hora de Cholavista órale por acá y es uno de esos juegos como se dice muy importantes es raro que haya clásicos contemporáneos clásicos nuevos se habla de los clásicos clásicos de los clásicos jóvenes pero este clásico es vamos a decir casi casi igual que eso sino más ¿por qué? porque se arma la afición la pasión se siente y es exactamente no hay palabras para describir lo que se vive en en esto en este tipo de circunstancias de partidos donde tienen un sabor especial y bueno por muchas cosas por muchas muchas cosas es un partido importante un clásico lo que le puedan poner ahí el el asterisco de este partido digamos especial entre Club Tijuana y León se los platiqué hace rato se los vuelvo a repetir los juegos en la liga de ascenso en primera división eran muy intensos muchos enfrentamientos en liguilla partidos controversiales también por ahí con diferentes circunstancias y y temas extracancha pero bueno así ha sido el historial entre el Club León y el equipo de Tijuana viene el disparo gol gol de León mete el uno uno por uno antes de que termine la primera mitad y bueno con una jugada prefabricada una jugada de pizarrón que termina metiendo en las redes el jugador con la camiseta número dos treinta y nueve Jonathan Reyes es el anotador del empate y el momento justo cuando León no se encontraba en la cancha cuando no había propuesto a lo mejor varias llegadas a la portería de Jonathan pero termina encontrando un gol que siempre 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 es bueno y más antes de que termine la primera mitad también y si fue una jugada que una oportunidad que tuvieron aquí a terminar el primer tiempo y así se da así se da en el fútbol a veces ese fue un buen remate de cabeza en una en una posición muy difícil para el portero Jonathan Val que no pudo hacer mucho más de de lo que hizo es aventarse y tratar e intentar de salvar ese gol pero así fue el uno uno si le ponen el balón justamente del lado contrario donde se encontraba posicionado lo agarran a contrapié como se podría decir y bueno aquí viene una una llegada más de la fiera y no viene Oliver Yagarte ahí cerrando la pinza mandándolo a tiro de esquina y bueno el club León seguramente quería que acabara el primer tiempo y ahora no quiere que acabe el para irse al descanso porque seguramente traen una buena ímpetu después del gol vamos a ver el tiro de esquina del equipo de los panzas verdes saludos saludos a todos los que están conectados a esta transmisión muchas gracias por seguirnos compartan mándenos su mensaje y también sobre todo pues salúdenos salúdenos que seguramente aquí los vamos a leer con muchísimo gusto este partido ya se empató y va uno por uno vamos a ver si antes del descanso logramos ver otra jugada que pueda marcar el resultado antes de ir al medio tiempo viene el tiro de esquina pasado pasado muy pasado ese tiro de esquina ya ni la subida de los centrales ni de los defensas ni nada y ahora viene la salida con Zahid Curi Zahid vamos a ver si revienta el balón o juega con Emiliano Velasco juega con Velasco intentaba recortar pero la termina regalando vamos a ver ahí Héctor Urias Héctor no Bernal termina ganando el balón vamos a ver el equipo de los panzas verdes que es lo que hace con el esférico y viene ahí Emiliano Velasco le termina rebotando el balón y ahora parecía que la recupera el equipo de Tijuana pero ya la tiene el León la pone en posición de portería de disparo ahí amagó con el centro y nada tiro de esquina de nueva cuenta para los panzas verdes Tony parece que Cholo se están perdiendo los balones donde más temprano en el primer tiempo estaban ganando todos esos balones y moviéndose con el contragolpe ahora los rebotes se le están dando a favor casi casi todos de León ahí está vamos a ver el equipo de León que ponía ese centro pero venenoso venenoso en el área chica y nada termina de nueva cuenta en tiro de esquina a favor de la visita quien está en muy buena forma antes de que termine la primera mitad vamos a ver si tanto el técnico de los panzas verdes o el técnico de la jauría que en este caso es el profe Nacho Rubalcaba logra hacer algo antes de que termine la primera mitad van a tener sus tareas para para el segundo tiempo vamos a ver si habrá modificaciones si continúan de la misma forma si cambian la formación veamos veamos porque esto no acaba hasta que se acaba tiro de esquina mueve en corto busca meter el servicio en nueva cuenta y no termina en saque de banda saque de banda a favor de león minuto 43 del primer tiempo un partido digamos muy parejo no ha habido superioridad por ninguna de las partes y bueno ahí jonathan bal hablándoles a los a los suyos diciendo mía muévanse que todavía hay tiempo juega de manos jonathan bal sahit kuri velasco termina entregando de nueva cuenta el balón velasco necesita quedarse un poquito más con el esférico y después de ahí distribuirlo porque van dos jugadas idénticas en poco tiempo donde termina perdiendo el balón ahí continúa el balón en posesión de los panzas verdes buscando una salida buscando que se haga un espacio guillermo ponce saludos un saludo para mi sobrino alexis elenes adelante así que un saludo como no a tu sobrino espero que que estén muy bien y bueno donde dejaste a alex tony donde donde lo dejaste que por ahí vi que comentó algo en en nuestra transmisión de youtube pues fíjate que el buen alejandro el chiva el lo dejé pues en el carro está en el carro pero se me hace que va a ir a ver su partido de fútbol de los rams de los ángeles aquí en el casino caliente órale fíjate nada más entonces anda aquí cerca a alex de haber sabido lo hubiéramos invitado que pasara un rato pero bueno allá está ahorita le marcamos a ver si quiere venir un rato a cotorrear vamos a ver jesús rodríguez jesús buscaba en la salida y no se terminan topando aún veamos la termina recuperando la fiera ahí quien ha hecho un buen trabajo luis guerrero termina llevándose la peor parte la falta pero debe ser debe ser de las últimas faltas del partido ya que estamos a nada de terminar minuto cuarenta y cinco veamos cuánto agrega un minuto dos minutos cuánto te gusta tony me gusta para dos minutos pero la acción ha estado muy fluida pero le va a caer bien ahorita al equipo de este medio tiempo para hablar de tácticas y hablar exactamente qué es lo que le estaba saliendo bien y qué es lo que tienen que hacer en el segundo tiempo para salir con el marcador cuidado que ahí le bota el balón al equipo de Tijuana y Jonathan Ball y Jonathan Ball viene en la salida se quedó mano a mano por el bote que le favoreció a la visita y Jonathan Ball ahí saliendo prácticamente de Cristo termina atajando ese balón Tony una jugada que sin duda va a ser prácticamente un gol un gol a favor digamos de Tijuana porque estaba nada de que anotara la visita de nueva cuenta Jonathan Ball otra vez una atajada muy valiente que tiene que salir con todos los productos de gallina en ese sentido y sale bien perfilado y hace la atajada correcta y no pasó a mayores que pudo haber sido el 2 a 1 pero salvo como dices un gol casi casi como atajó Tony Sánchez en el amistoso que hubo hace poco o no eso sí toma nota la tiene Jesús Jesús Rodríguez abriendo para Jorge y no no terminó por quedarse con el balón le falta le falta un poquito al equipo de Tijuana para hacerse con el balón para retomar confianza para estar cerca de la jugada se ha quedado lejos lejos de lo que pudo mostrar en algunos minutos la va a despejar Jonathan Ball podría ser el último despeje antes de que termine el partido en su primera mitad minuto ya 47 de tiempo corrido y ahí precisamente el colegiado Rogelio Ernesto Aguilar y el equipo de León Jonathan Reyes fue quien puso tablas en el partido ahí se reúne el equipo visitante la media cancha para hablar antes de irse al descanso y bueno el equipo de Tijuana se va a su banca Tony Sánchez algún comentario antes de irnos al descanso un marcador justo es un juego muy parejo para los dos lados y pues si quiere hecho los quiltes salir bien y salir con un marcador de que le dé la victoria tiene que hacer lo que empezó haciendo atacando las bandas atacando por adentro no perdiendo el balón en medio campo y es muy posible ahí está Tony Sánchez vámonos al descanso porque este segundo tiempo seguramente viene con todos los que están en transmisión dejen prendido el live déjenlo aquí porque en 15 minutitos nos vemos de regreso así que vámonos al descanso y regresamos con más acciones dentro del Estadio Caliente ¡Gracias! Gracias 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 ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta estamos aquí en el segundo tiempo del Estadio Caliente la casa de los Cholescuintles el Mi Clan nombre un sinfín de nombres y historias en estos 15 años de la institución pero bueno la realidad es que estamos viviendo un capítulo más de la categoría sub-18 entre el Club Tijuana y el Club León mismo partido mismo partido que va uno por uno mismo partido que va uno por uno y todos esos goles y todos esos goles bueno cayeron en la primera mitad les habla su amigo Miguel Vargas jefe de prensa del Club Tijuana y a mi lado Tony Sánchez Tony Sánchez ¿Cómo estás hoy? Estoy muy bien Gracias Mike Vargas Muchas gracias Miguel aquí estamos listos para la segunda parte de este encuentro de la sub-18 de Cholescuintles contra León muy emocionado a lo mejor puede ser que entremos un poquito más en el inglés pero también entramos al español muy bien muy bien Tony ahora ahora para el público que nos está viendo en California seguramente le dará gusto escuchar la narración en ambos idiomas la tiene el equipo de León busca con amagues acomodarse para poder disparar a puerta pero no hace un pequeño pase ahí que no pasa mayores pero bueno cuidado cuidado porque ahí estaba marcando una falta el árbitro y en fin hablando de de escuchar un poquito el idioma del inglés Tony y demás ¿Cómo has visto tú por ejemplo el nacimiento en estos 15 años de Club Tijuana y también la incorporación de jugadores del estado de California que identifican todos como Paul Arriola Joe Corona John Requejo todos estos jugadores también Amando Moreno ¿Cómo ves ese ese sentimiento de jugadores en Club Tijuana? Well the relationship that San Diego has with Tijuana and the team Cholo Squintless is a unique one that you can't really see throughout anywhere else in the world you mentioned Joe Corona mencionas a Joe Corona yo estuve en la preparatoria con Joe Corona fíjate ahí en la Sweetwater High School shout out National City saludos a National City Sweetwater High School y pues se vive la pasión igual como se vive en San Diego se vive aquí en Tijuana con la gente que le ama ama fútbol y hay mucho talento allá en Estados Unidos que pues gente va para oportunidades gente va para trabajo o X pero van y pero sigue la pasión futbolera y eso nunca se le quita a la gente y me da mucho gusto que hay gente que al igual que no habla español pero le encanta el fútbol aquí de hecho los Quintles fíjate que que anécdota el haber compartido preparatoria con Joe Corona el número 15 del equipo de Tijuana en su momento si no me equivoco utilizó el número 89 85 en sus primeras apariciones con el equipo en la liga de ascenso pero un jugador sin duda mítico el que me está escuchando ahorita en la transmisión no me dejará mentir que el hablar de Joe Corona es acordarse con la camiseta de Tijuana a pesar de que pasó por algunos clubes pasó por América pasó por Veracruz pasó por Santos también y bueno Dorados también pasó por el club Dorados de Sinaloa pero sin duda acá en Tijuana dejó huella más allá de de estar en las filas de Tijuana también metió el gol digamos en el partido de la final de la ascenso cuidado ahorita sigo platicando de esta historia porque la tiene el equipo de Tijuana en zona de peligro busca hacer una asociación que bueno termina en saque de banda y bueno platicando todavía de Joe Corona fíjate nada más que metió el gol en la final de la ascenso metió el primer gol de Cholos en la primera división también metió gol en Libertadores estuvo en Conca Champions estuvo en muchas partes con el equipo de Tijuana y bueno también estuvo en el campeonato del 2012 sin duda una una figura de este equipo de Tijuana y bueno a ti que te tocó compartir ahí preparatoria con él desde ahí ya se le notaba que le gustaba el fútbol como era Joe Corona digamos en el day a day pues en el día a día day a day Joe Corona era un jugador que se veía la categoría inmediatamente en Estados Unidos se juega y se participa en clases de gimnasia y pues ahí se veía se llama PE Physical Education Educación Física y jugando cualquier deporte se veía que pues tenía algo especial este chavalo le dieron la oportunidad en la universidad de San Diego State y también ahí fue donde primero empezó con Cholos Quintles y ya pues el resto es historia pero al igual es muy bonito que se vea que un joven de la región pueda representar a su equipo aquí en Tijuana y pueda representar a Estados Unidos y a la región que a él le pertenece y es un es un jugador y una persona muy buena a veces también patrocina a equipos allá en San Diego de lo que sé y pues está muy involucrado en la comunidad y pues saludos saludos a Joe Corona saludos a Joe Benny Corona que también vistió la camiseta de la selección mexicana y después optó por vestirla de las barras y las estrellas de US Men National Team como le dicen ¿verdad Tony? Absolutely la tiene el equipo de León el esférico paseándolo por todo el césped artificial del estadio caliente se interpone ahí la defensa Schollett Squintle busca todavía hacerse del balón busca hacer un poquito más pero la realidad es que el balón aún no le pertenece a nadie la verdad no vi ningún ningún movimiento desde la banca no vi algo diferente que presentaran ambos técnicos parece que todo 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 sigue igual y bueno ni hablar también del clima que también parece que mis compañeros fotógrafos Paco Vega Carlos Heredia Alex por ahí también anda no hombre andan pasando seguramente un clima londinés yo creo climas que aquí en esta área no se ven mucho aquí área ascendido Tijuana muy bella se ve el sol pero a veces también nos toca el frío un poquito nos toca un poquito el frío pero la realidad es que también nos está tocando un buen partido de de fútbol y también uno de la NFL que estamos viendo en la gran pantalla del Estadio Caliente imagínate nada más Tony el privilegio que tenemos aquí de poder ver esta gran megapantalla que me puedes hablar un poquito de ella pues es como te digo es una oportunidad muy rara es a rare opportunity es algo que le puedo contar a alguien sabes que estaba viendo un partido la NFL pero narrando el juego de la Sub-18 de los Cholos Quintas en el estadio mero mero de los Cholos o sea no me la creen no me la creen la verdad hasta mi propio jefe le dije voy a hacer esto y ah ok está bien pero ahí está el video saludos a Tony Córdoba y saludos a los narradores Miguel Vargas y Tony Sánchez y en especial a mi hijo Aarón super fan de los Cholos pues un saludo a a Aarón el hijo de Tony Córdoba Tony un saludo enorme enorme el tocayo de Tony Sánchez Tony Córdoba y un saludo a toda la gente que nos está contactando por Facebook y por YouTube también a la gente que apoya al equipo visitante el equipo de León un saludo enorme hasta el Bajío o si se encuentran aquí en el vecino país en Estados Unidos en California en Nevada donde se encuentran un saludo enorme también a los fanáticos del equipo visitante y también como no a los aficionados del equipo más perro de toda la Liga MX los Cholos de Tijuana también quiero mandar un saludo especial a Emanuel Espinosa que está aquí con nosotros también en la cabina que está atento que está en su debut digamos de Liga viene el disparo ese centro créeme créeme Tony que es con el que sueñan todos todos los que entran a la área y quieren meter un gol nada más la tocas y entra ese balón en la portería lamentablemente parece que lo peinó nada más el esférico un centro excelente como dices cualquier toque con la cabeza con el pie con el hombro con algo con la lengua con todo y entra ese balón pero desafortunadamente no entro esta vez pero ahí viene Cholos tocando la puerta ahí está era lo que ocupaba a lo mejor un poquito el partido minuto ocho del segundo tiempo y hasta ahora es la ocasión de peligro pues más próxima más cercana que hemos tenido un saludo a toda la gente que está conectando por favor mándenos sus saludos desde donde nos están viendo y en estos 15 años del club también aquí coméntennos cuál es la ocasión que recuerdan con más cariño que el mejor recuerdo que tengan aquí en el estadio caliente en estos 15 años del club que bueno también para para serles sinceros bueno recuerden que todo comenzó en la unidad deportiva crea me tocó ir en algunos partidos a apoyar a Tijuana ahí en el en el crea cuidado ahí que Tijuana se metía hasta la cocina pero se encontró con los dueños con los chefs que son en la defensa de León y bueno ahí se pusieron pilas para poder sacar el esférico ahí la barrida bien de Tijuana limpia limpia la barrida pero es a favor de la fiera acá para Marilena un saludo que dice saludos desde Irapuato vamos le un saludo hasta Irapuato que también tuvo fútbol en la primera división en la primera división también liga de ascenso el equipo de los freseros de Irapuato a quienes Tijuana derrotó en la final de ascenso una final también muy 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 recordada por los tijuanenses y cuidado ahí que Irving Martínez parecía que se estaba resbalando pero se recuperó cuidado ahí a ver qué está pasando el árbitro está marcando una falta en la media cancha y bueno Tony qué me puedes decir también de la unidad deportiva Crea te tocó ir a algunos partidos supiste que ahí comenzó la historia de Tijuana qué me puedes platicar ahí de la unidad deportiva Crea pues fíjate en esos tiempos todavía jugaba fútbol yo de portero en el equipo San Pedro allá en el Romero Manso y tuve visorías de portero y pues en ese tiempo estábamos mudándonos a Estados Unidos y pues no se me hizo pero sí me dio la oportunidad de ver al Cholos crecer ahí y ahora aquí está en este hermoso inmueble en el Estadio Caliente una gran anotación ahí de que Tijuana comenzó prácticamente sin lo que hoy estamos viendo en pantalla sin el Estadio Caliente y tuvo que comenzar en la unidad deportiva Crea cuidado ahí con el centro que entraba venenoso pero Jonathan Valle estaba muy atento y sale de manos un gran saque de manos para poder poner en ventaja en posición a los suyos va a buscar una pared la cual van a buscar abrir hacia la banda para Jesús Jesús Rodríguez Jesús vamos a ver ahí Tijuana se asocia muy bien en la media cancha se están encontrando con el esférico ¿qué van a hacer? buscan alargar el balón pero la termina robando la fiera y cuidado porque viene el contragolpe y no fíjate que no sé si es mi impresión Tony pero el balón está por ahí modificándose un poco en el aire cuando juegan un poco por arriba se ve como que el viento mueve un poquito la pelota sí el juego aéreo ahorita a lo mejor no es lo más ideal se vio esa comba muy cerrada luego se mueve el balón casi casi solo pero se siente aquí el viento hasta se ve con los banderines con los compañeros se ve el viento fuerte y sí me parece que sí el viento fue un factor en ese centro ahora Sahid Khuri con el balón buscando a Héctor Urias Héctor abre el esférico pero le queda corto muy corto queda ese balón y viene en dominio de León ese balón ahí vemos a Eric Torres abriendo el esférico pero lo termina interceptando el equipo de Tijuana juegan atrás con Antonio Santillanes Antonio para Juan Bernal Juan Bernal buscaba de nuevo ese esférico pero su compañero Eric Torres lo buscó y bueno terminó en saque de banda vamos a ver cómo sale Tijuana mal porque entrega el balón ahí veamos la pared no fue efectiva porque ahí Jonathan Ball le habló bien pero se estaba metiendo un poquito poquito en problemas no pasó mayores pero viene ahí la comunicación entre el arquero y los defensas y eso es muy muy importante Tony Sánchez definitivamente algo que se ve muy bien Jonathan Ball es las salidas inmediatamente con ese brazo potente saca a Cholos aquí en un contragolpe cuidado porque viene el disparo por un lado Dani Vázquez Jesús Moreno armó muy bien esa jugada por la banda izquierda se quitó dos rivales pisando el balón nada más pone la diagonal para Daniel Vázquez y casi metía el segundo gol de la tarde para su cuenta y para el equipo de Tijuana muy bien la jugada individual repito de Jesús Moreno y ahora veamos en este tiro de esquina qué pasa con Tijuana viene el tiro de esquina cerrado cerrado pero sin nada de veneno y viene el bote que le favorece a Octavio Vázquez y ahí no le favoreció mucho porque viene la salida de León viene saliendo el equipo de la fiera haciéndose de la pelota en zona de peligro para Tijuana ahí está el equipo visitante manejando los tiempos del balón Juan Bernal ahí buscando una buena asociación no ocurrió así tampoco por parte de los Cholets Octavio Vázquez se vio un poquito lento a la hora de reaccionar sobre ese balón como si no lo hubiera estado esperando pero bueno producto de ello ya vemos que se aproximan tres cambios tres cambios vienen para el equipo de Tijuana y marcan un fuera de juego veamos quiénes salen quiénes salen y quiénes entran seguramente van a entrar así rápido entonces de volada los voy a decir con el número dos cuarenta y nueve Jassiel Rubio con el número doscientos cuarenta y seis Jesús Elenes y con el número doscientos cuarenta y cuatro Jorge González ahorita les digo quiénes salen va a salir Jesús Moreno está acercando ahí a la banca veamos quién más sale si no me equivoco quién sale es José Juárez con el número dos treinta y seis y por último Jorge González entrará en lugar de Jesús Rodríguez quien está abandonado abandonando perdón la cancha desde su banda derecha esas fueron las modificaciones al final de cuentas sale José Juárez Jesús Moreno y Jesús Rodríguez y entra Jesús Elenes Jassiel Rubio y Jorge González esos son los cambios de Club Tijuana y veamos qué es lo que buscan provocar porque también el León responde van por dos cambios después de esta jugada Tony absolutamente y pues ahorita es buen tiempo para echarle la energía y las piernas frescas y aquí viene Cholos y se tropieza aquí para tratar de atacar la banda empieza otra vez como el primer tiempo Cholos muy bien atacando pero ahorita cuando tienen que anotar un gol para pues aprovechar de este ímpetu que tienen así es y producto de ello le estaba le estamos platicando del primer cambio de León entra con el número doscientos cincuenta y cuatro Daniel Monsiváis y entra con el número doscientos cuarenta y seis Víctor Rodríguez ahí está saliendo el el jugador de León quien seguramente es el autor del gol Jonathan Reyes y ahorita les confirmamos quien salió por parte de la fiera también y déjate pregunto Miguel que piensas de la implementación de los dígitos que sean hasta los cienes doscientos trescientos eso lo he visto también en la liga MX de primera división algo que antes no se veía fíjate que por ahí siempre me ha gustado la variación de los de los números que ya conocemos ¿no? o sea por regular cuando tenemos ahí el el escoger a lo mejor una camiseta por parte de un jugador se van por lo convencional ¿no? el siete el nueve el diez el ocho el once el trece el catorce el quince pero por ahí ves a un jugador con el número noventa y ocho con el setenta y seis y después de ahí los tres dígitos ¿no? el ciento cincuenta el doscientos y cacho entonces para mí y aparte de esto Tony que por ejemplo aquí en las filas de las sub dieciocho el jugador debe tener un número digamos ahorita por decir un número ¿no? el ciento cuarenta y cuatro de Jorge González doscientos cuarenta y cuatro perdón porque en algún momento que lo lleguen a requerir no lo sabemos ¿no? que esté dando un muy buen torneo este número doscientos cuarenta y cuatro o el doscientos treinta y seis y llega a ser requerido en el primer equipo que no se repita ese número entonces es por eso que se manejan estos números altos para que no haya cuidado porque ahí parece que está habilitado pero la falta llega ahí pero el árbitro lo va a pitar de amarillo o de rojo veamos porque parecía que era una oportunidad manifiesta de gol no lo pinta de amarillo ahí al jugador que acaba de ingresar al campo Daniel Monsiváis con el número doscientos cincuenta y cuatro se pinta amarillo y te platico Tony es por eso que que también es el hecho de que los jugadores de la sub dieciocho y la sub veinte tengan los números tan altos porque en algún momento que los lleguen a requerir en el primer equipo tengan estos mismos estos mismos números y es algo muy muy excelente ¿por qué? porque pues chavalos y chavos de aquí pueden ir directamente con esa oportunidad y pueden tener esa esa puerta abierta para que puedan jugar en en la en la primera y pues eso es algo que pues es muy excelente para la región ¿por qué? porque hay cómo entrar al fútbol profesional algo que la verdad donde vengo yo en Estados Unidos es muy difícil que haya un pathway sí cuidado porque viene el tiro libre por parte de Tijuana y ahí la defensa está metiendo bien la cabeza vamos a ver el equipo de León va con el cambio de juego hacia la izquierda bien metiendo la pierna sí parecía una jugada por ahí futbolera pero bueno el árbitro se percata de que es una una falta y va a amonestar ahí al jugador de Club Tijuana Yael Baltazar que no sé desde mi punto de vista Tony sí es una jugada peligrosa pero es una jugada futbolera ¿no? el balón al final estaba botando a media altura metes el pie y bueno el jugador de León es quien llega a toda velocidad a quererte arrebatar el esférico ¿no? cuando ya lo habías ganado entonces un poco rara la jugada sí parecía que se apreciaba que el jugador de Cholos tocó el balón primero y como dices es un choque bastante fuerte está tocado un poquito el jugador de León pero al parecer a mí no parecía falta pero así no lo vio el árbitro central y ahí está el árbitro que bueno imagínate para poder llegar digamos a algún acuerdo tienes que enfrentarte con el árbitro que a veces no está en el mejor modo para discutir la jugada y te terminas llevando la amarilla a tu mejor así la dejamos ¿no Tony? así es capaz y te termina sacando la amarilla aquí también vamos a ver el equipo de León este partido continúa uno por uno minuto veintiuno del segundo tiempo veamos jugada que buscaban hacia la banda la va a tener el equipo de Tijuana al final de cuentas termina sacándola hacia tiro de esquina no quieren que ningún peligro pase en la puerta de Jonathan Bales por eso que deciden llevarla hacia el tiro de esquina que les va a jugar en contra saludos saludos a todos saludos muchas gracias por estar aquí pendientes de la transmisión tanto en YouTube y Facebook y bueno el tiro de esquina de León termina ahí en los pies de los jugadores de Tijuana despejan ese esférico le pega al árbitro y bueno por reglamento cuando el balón le pega al árbitro vamos a hacer un bote a tierra con la número 5 vamos a invitar a toda la gente que después de este partido precisamente a las 3.45 de la tarde hora del pacífico juega la sub 20 también entre el club Tijuana y el club León les recuerdo a las 3.45 de la tarde por mientras este partido continúa uno por uno minuto 22 del segundo tiempo gol de Dani Vázquez del equipo de Tijuana y por parte del club León Jonathan Reyes ahí balón filtrado para Jorge González Jorge quien con una barrida buscaba evitar que saliera el balón y bueno termina saliendo para saque de meta y el arquero Irvin Martínez saque desde la portería cambios en el banquillo de Tijuana sale con el vamos a ver quién va a salir ahorita se los se los hago saber pero entra con el número 168 Luis Madrid y parece que salió Yael Baltazar no parece si salió y entra con el número 246 Jesús Helenes Jesús Helenes es quien entra y salió con el número 260 Octavio Vázquez ahí están los cambios de Tijuana ya hicieron cinco modificaciones un equipo diferente al del primer tiempo vamos a ver seguramente Yael Baltazar lo sacaron por la tarjeta amarilla y bueno para que arriesgan hay un jugador en la defensa que le pueden sacar una segunda y dejarlos con 10 al final de cuentas ahí una falta pero pero infantil se podría decir que infantil y bueno el jugador de León se tira parece que le dio un calambre un calambre pero bueno quiso ganarle con la velocidad por la banda pero al terminar el defensa de Cholos era más veloz y le quiso meter el cuerpo y era más fuerte al igual el jugador de Cholos ahí está y Tony que nos puedes también por ahí platicar mencionar de del partido que me imagino tocó estar ahí cerca de cuando Cholos tocó visitar al San Diego Loyal en el Torero Stadium que nos pudiste decir que nos puedes decir ahí de la afición que se hizo presente del club Tijuana que me imagino también hay mucha gente viviendo ahí en Chulavista y también gente que cruzó de Tijuana para San Diego para poder ver ese encuentro tocó estar ahí cómo viviste el partido si estuvimos ahí fue un ambientazo en el estadio de Torero en la Universidad de San Diego entró con todas las ganas del mundo la gente y la afición de San Diego al igual que una sección de la masacre que impresionó muchísimo a todas las porras porque la porra está dividida en Estados Unidos con el San Diego Loyal en tres los chavos de Loyal tienen a los locales y a los Rainbow Loyal y la verdad captivó y casi casi a lo mejor se me enojan pero la masacre estuvo un poquito más ruidosa y estaba haciendo o sea el ambiente excelente algo que le dejó una impresión a toda gente que estuvo ahí presente toda seis mil y cien se me hace gente que estuvo ahí en ese estadio y la verdad fue una experiencia maravillosa como decía Enrique Iglesias una experiencia religiosa así es como dice el cantante español ¿no? una experiencia religiosa y bueno esperemos que más tarde nos toque vivir esa misma experiencia en el partido entre León que visita el estadio caliente y bueno Tijuana ladra los honores aquí en la cancha del Mictlán a las siete con seis de la tarde hora del pacífico ahí el despeje de León no quiere saber nada nada del esférico en zona de peligro y la va a tener saque de bandas el equipo de Tijuana saludos a toda la gente que se está conectando muchísimas muchísimas gracias a todos los que están conectados a esta transmisión que siguen con muchísimo gusto al equipo de Tijuana al equipo de León esta es la categoría sub dieciocho y a las tres cuarenta y cinco juega la sub veinte así que les dejamos de tarea que estén atentos a las redes sociales ahí cuidado porque se están cayendo tras quedarse enredados y el árbitro no le tiembla la mano y le saca la amarilla al jugador de Tijuana y seguramente hará lo propio con el jugador de León ahí está y aquí se ve esa pasión esa rivalidad entre estos esas dos escuadras que pues no se tiene mucho amor a veces y se ve hasta la sub dieciocho a lo mejor uno de esos jugadores en unos cuantos años se pueden ver en la primera en el con los grandes y ya pues se puede pues se puede ver la rivalidad aquí de unos jugadores que unos cuantos años pueden estar en las categorías mayores así es es precisamente el la finalidad no de que existan esos partidos antes del del partido de primera división que los jugadores de las categorías juveniles se puedan mostrar que puedan hacer cosas interesantes que vayan probando digamos su juego en una instancia oficial porque quieras o no se están jugando el campeonato sub dieciocho no es una no es un juego nada más ahí de de exhibición amistoso se están jugando el campeonato de la de la sub dieciocho la cual Tijuana ha estado en las liguillas en los últimos torneos ha estado en semifinales ha estado ahí cerca pero seguramente en los próximos años podremos ver seguramente que el equipo short screen levanta un título en estas categorías porque el proceso que han hecho que han llevado a cabo los diferentes encargados de fuerzas básicas ha sido bastante bastante interesante tiro de esquina a favor del club Tijuana vamos a ver de pierna zurda todos metidos ahí cerquita cerquita del portero va cerrado el tiro de esquina viene el tiro buscaba el gol olímpico que bueno así como como lo vimos no es no es fácil no es fácil intentar el tiro olímpico Tony Sánchez y como se estaba la formación de los cholos en línea casi casi con el marquero de León pudo haber sido muy difícil poder tratar de atajar eso bastante bastante difícil para un arquero el tener a tanta gente cerca de de ti del área chica poco te queda por maniobrar y bueno si te toca llevarte a alguien ni modo te lo vas a tener que llevar para atajar su balón no Tony contrincante o compañero el que sea el que se ponga enfrente pues se puso enfrente el trabajo es sacar ese balón del área o atraparlo pero el que se encuentre pues pobrecito a veces vamos a ver aquí en el tiro libre a favor de Tijuana si logran hacerle un poco de daño a la meta de Irvin Martínez o el equipo de León a ver qué tan qué tanto estudió para el examen que está a punto de pasar rechazado el balón no lo llega al área buscan ahí el el esférico no bota demasiado se escurre hacia el saque de banda y va a haber movimiento de manos para el equipo esmeral saludos a Francisco Javier Quintana quien dice saludos vamos saludos saludos a Francisco como de que no hoy viene el pase que fue bastante bastante fuerte para el jugador leonés termina el balón en propiedad de Tijuana y más con esta falta que acaban de marcar ahí vemos que el camiseta dos cuarenta y uno Carlos Galicia está a punto de ingresar al campo veamos quien sale seguramente estará entre Héctor Urias ahí Zahid Curi se anticipa de forma excelente al balón vamos a ver que pasa lo jalan que van a hacer Dani Vázquez tenía la oportunidad de abrir el balón o de jugar de una con su delantero pero bueno se quedó con las ganas nada más con las ganas y bueno saque ahí el balón y ahora se marcó la falta a favor de León ahí está parecía que iban a provocar los cambios que tiene Tijuana seguramente son los últimos ya que no hay ningún jugador más calentando por el momento León transita con el esférico que roba bastante bien ahí Tijuana Dani Vázquez que va a hacer nada pero se lleva una patada ahí de la cual se duele un poco vamos a ver el León Jonathan Ball más que atento siempre ahí firme a lo que haya que hacer ahí la baja con el cuello con el tuétano con lo que sea pero menos con el pecho cuidado ahí marcan una falta o fuera de lugar fuera del juego balón para Tijuana Saray Bojorquez por ahí nos dice transmitan el partido de la veinte nunca los ponen dice pues ahora Saray te vamos a escuchar y lo vamos a transmitir como de que no esperemos que todo salga bien hablando de temas de conexión de internet y demás pero vamos a transmitir el partido sale el autor del único tanto de Tijuana Dani Vázquez y entra Carlos Galicia sale Héctor Urias y entra con el número doscientos cuarenta Nicolás Nava este jugador Nicolás Nava quien es también seleccionado de Estados Unidos sub diecisiete Tony ahí para para el récord Nicolás Nava quien tiene una historia interesante que pertenecía a las filas del FC Dallas y en vez de digamos que hizo el sueño americano al revés de estar para allá regresó para acá para estar con el equipo de Tijuana Tony así hay mucha diferencia especialmente con la edad de los jóvenes en el tipo de fútbol que se juega en lo personal a mí nunca me gustó jugar en Estados Unidos por lo mismo porque es diferente el estilo se protege un poquito más a los jugadores en Estados Unidos pero a veces pues fuerte si sales fuerte ahí en Estados Unidos agarras la bola te sacan tarjeta amarilla nomás para proteger al otro jugador cositas así y dinámicas diferentes pues a mí siempre me gustaba mejor jugar en México la verdad ahí está la anotación los que seguramente tienen el el tacto digamos de jugar en México de jugar en Estados Unidos no nos dejarán mentir porque también acá de este lado nos tocó también jugar contra equipos de Estados Unidos y digamos que tenían un estilo diferente de juego tenían a lo mejor hay todas las condiciones de tener físico de tener algunas cosas que se notara digamos la diferencia pero siendo realistas pues el fútbol era un poquito más de esquema ¿no? de a lo mejor era muy de mucha fórmula y dejaba poco espacio para la creatividad pero bueno hablando de creatividad viene el equipo de Tijuana por la banda izquierda ¿qué va a pasar? viene cerrando ese balón nadie 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 se aproximó ni siquiera rematar se pasé ese balón por el área y es saque de meta para el arquero de la fiera Irvin Martínez este partido continúa uno por uno gol de Dani Vázquez al minuto veintidós y Jonathan Reyes hizo lo propio para poner el empate al minuto treinta y ocho de momento dos goles en el partido los cuales fueron de cabeza veamos si habrá otro o nos quedaremos con este empate viene León pisando el área ¿qué va a hacer? hace el amague se arrincona se arrincona para tratar de de ganar un poquito de tiempo con el esférico ahí el jugador de la fiera se cae pero terminan regalando ese esférico a la banda muy bien escaloneado los defensas ahí en esa en esa acción pudo haber sido muy peligroso pero bien llegaron los refuerzos de Cholos tres contra uno y salieron con saca de banda a favor de ellos así que muy bien hecho por Cholos y oye Tony allá en por ejemplo en Estados Unidos hablando de Loyal hablando de de algunos equipos de la MLS que están por ahí por ahí cerca están familiarizados con el artificial turf o con el pasto sintético ¿cómo es digamos esta relación? también hablando del college del fútbol a lo mejor a nivel colegial ¿cómo cómo tienen esta relación? en Estados Unidos hay muchos campos de fútbol que se usan también para el fútbol americano así que usan mucho el pasto artificial así que es muy común allá en Estados Unidos los equipos de la MLS por lo normal también usan pasto natural pero cuando se juega cuando se aprende cuando vienes jugando en unos parques públicos a veces las canchas son artificiales así que se conoce cómo bota el balón diferente se nota cómo cómo es el el juego o sea más más rápido a veces depende de las condiciones pero al igual aquí en en Tijuana es uno de los únicos estadios que tienen ese pasto artificial y es una ventaja a veces para los equipos de casa pero al igual hay cosas impredicibles a veces claro claro sí el equipo de Tijuana cuenta con el pasto artificial que digamos es el único en México antes lo tenía el estadio Acron de Chivas y ahora pues el equipo de Tijuana es el único que cuenta con el césped artificial y ahora que me ha tocado visitar muchos complejos de los equipos donde juegan las subs donde entrenan los equipos de primera división tienen canchas con el pasto sintético cuidado porque Tijuana quiere armar una jugada de peligro vamos a ver ahí con Jaciel Rubio Jaciel abriendo la pelota para Jorge González y Jorge no llega a la misma demasiado largo y te estaba platicando que por ejemplo en el caso de Caxa de Pachuca de Cruz Azul tienen sus canchas de pastos sintéticos seguramente pensando en que cuando enfrenten a Tijuana se preparen en esa semana digamos en esas canchas y se habla también pues es mantenimiento diferente también o sea hay pastos naturales que pues tienen baches a veces que se pueden arreglar se pueden poner más tierras le puedes poner más césped pero al igual es un área de peligro pero aquí es más es mucho más diferente hacer un hoyo es más difícil hacer un hoyo en pasto artificial si es es mucho más complicado encontrar alguna imperfección en el pasto sintético debido a que pues bueno no hay mucha modificación en su en su terreno de juego y demás a toda la gente que nos está viendo en esta transmisión muchas gracias de verdad saluden a todos a todos los que quieran aquí a su hijo su sobrina a su sobrino a su novio a su amor platónico puede ser tony sánchez no lo sabemos pero mándenos sus saludos y acá de este lado seguramente los vamos a leer minuto treinta y nueve ya de este segundo tiempo es decir casi ya el minuto ochenta y cinco de tiempo corrido quiere decir que este partido continúa en empate y bueno estamos en una etapa casi casi como le llaman el fútbol americano el two minute warning tony como la ves absolutamente the witching hour aquí acabamos pero octavo ya queda mucho tiempo para que pueda pasar algo un gol en contra un gol en favor ojalá veamos el equipo de león buscando en el área de jonathan mal viene el disparo gol encontró el tanto el equipo de la fiera en un rebote disparó hacia la dirección de la portería de jonathan mal y bueno ahí el equipo de la fiera encontró el tanto que le da la ventaja en el minuto cuarenta del segundo tiempo ahí están celebrando todavía el equipo de león yo creo que todavía no se la cree porque el disparo iba prácticamente a modo para que lo pudiera atajar ahí el jugador de club tijuana jonathan val pero en fin ahí está el el tanto que le da la ventaja al equipo de león y esto se pone dos por uno un tiro descompuesto jonathan val va listo a lanzarse hacia la derecha hubo un pequeño desvío y desafortunadamente entra casi rodando ese balón nada que pudo haber hecho jonathan val en esa actuación veamos si tijuana tiene respuesta si quiere despertar en este en este último digamos instante de partido en el último estirón como le dicen algunos y mala suerte por parte del equipo de tijuana que por ejemplo haces lo posible pensando en en el defensa no haces lo posible porque ese balón no logre traspasar la portería que no vaya a dirección de portería pero al final de cuentas terminas ayudándole no a que caiga la notación entonces son circunstancias del juego que bueno no controlas que es lo que menos quieres provocar pero al final de cuentas el balón es caprichoso y a veces entra y cuando quiere y cuando no pues bueno que se hace se le va se le va ese esférico a Arce a Diego Arce pero en fin veamos si si logran el equipo de Tijuana hacer lo posible por buscar un empate o el equipo de León de mantener la ventaja que la verdad la verdad no lo habíamos visto en el segundo tiempo y en esta en este intento de hacer daño bueno lo logra se veía durante el juego en la primera etapa Cholos contraba el juego contraba el paso del juego en los tiempos pero al último también en la primera etapa León encuentra ese gol este segundo tiempo Cholos tenía oportunidades estaba tocando la puerta pero termina León aquí a los términos del segundo tiempo anotando su 2 a 1 y ahí el equipo de León para mantener las piernas frescas entra con el número 233 Osvaldo Pérez quien entra por el central Antonio Santillanes y bueno Oliver Iriarte ahí continúa con el balón le dan un pisotón y bueno el árbitro estaba cerca lo marcan a favor de Tijuana veamos si el equipo de Tijuana hace lo posible por ir al frente por mandar todo pero todo lo posible hacia el área de León para poder encontrar el empate y uno de ellos quien va a impulsar al equipo es Jonathan Ball quien ahorita trae ese esférico y como de que no va a buscar hacia enfrente buscando a Diego Arce Arce cuidado ahí el empujón se notó lo vi desde acá y si no lo marcaba el árbitro pues le gritábamos desde aquí que si que no se haga pato que si lo empujaron bastante fuerte casi casi cuando te empujaba tu mamá por los dulces cuando caían de la piñata si y a veces pues a mi en el primero como portero recogía bien los dulces de esa piñata como dices pero bien marcado aquí por el árbitro dos faltas que pudo haber sido que pudo no haber marcado pero al fin lo marcó y aquí viene Cholos viene Madrid Madrid con ese balón por izquierda le intentan poner el cuerpo pero no lo lograron viene el tiro centro se queda con el balón Irving Martínez parecía muy buena la propuesta se escurrió por el por la banda y ahí va a jugar Irving Martínez un poquito de tiempo bajándolo y pegándole hacia cualquier parte así la tenga que sacar del campo lo va a hacer todo lo posible para que ese balón no toque el campo o su área de seguridad de León ahí marcan una falta a favor de León saludos a todos los que estuvieron presentes en esta transmisión en vivo muchas gracias mándenos sus saludos no se pierdan no se pierdan el partido de la veinte de la sub veinte también estará jugando el equipo de Tijuana en contra de los Esmeraldas de León en punto de las tres cuarenta y cinco de la tarde no sin antes antes de que se escurra todo este tiempo Tony quiero eh agradecerle a Jesús Arrieta a Critzel Illán a Aranza Parga a Gastón Vargas que se encargan de la producción de este partido muchas gracias muchas gracias de verdad que sin ellos te tendría Tony a ti prácticamente sosteniendo el celular y yo estuviera hablándole a un ladito porque no tendríamos nada nada para transmitir y ellos hacen todo lo posible por tener esa transmisión maravillosa que buena producción que se puede ver aquí por YouTube y Facebook por los Cholos y aquí viene Cholos aquí viene Cholos por la banda izquierda cuidado pero ahí marcan el tiro de esquina a favor de los Cholos no se pueden guardar nada es all in como dicen por allá en los juegos de póker no all in absolutely got a corner here for the last chance for Cholos Queens de Tijuana casi casi decía San Diego casi casi pero es casi casi somos uno mismo no te preocupes viene Tijuana buscando el tiro de esquina para Irvin Martínez quien manotea la pelota que va a tiro de esquina o saque de mata saque de meta así que Tony no te preocupes si tú por ahí se te sale el San Diego también somos un equipo sin fronteras así que cuando juega Tijuana también juega San Diego eso también lo tiene presente la afición de ambas Californias viene el saque de meta Irvin Martínez Tijuana se encontró con un tiro de esquina el cual pudo haber aprovechado pero no se encontró la gente de altura que va a hacer ahí Nicolás Nava Nicolás Nava pone el balón filtrado para Jorge González Jorge Jorge González con el balón va a buscar recortar recorta pero parece que le quitan el balón que va a pasar siempre lastimado ese esférico busca estar en la banda y no el equipo de León sale con el balón avante que va a pasar ahí falta falta a favor de la visita ahí se acerca el jugador de Tijuana diciéndole que le meta velocidad a lo que marca el árbitro porque si puede marcar la falta pero son en estas jugadas ya las últimas en donde los futbolistas se pueden convertir en las personas más mentirosas debido a que si te hacen una falta y se caen y se quedan ahí un muy buen rato dices o está haciendo tiempo o si le dolió de verdad entonces tienes que jugarle al adivino ¿no? por parte del árbitro si a veces parece que en los últimos momentos de un juego si vas ganando pues las cosas duelen un poquito más al parecer es lo que está sucediendo aquí y se recupera el jugador pero si tuvo muchas oportunidades los cholos para poder anotar y tener su propio 2-1 pero desafortunadamente llega el gol de León primero y a ver ahora aprovechando tu tu inglés Tony what was the key of the match ya sea de León o de Tijuana que crees que haya sido la llave o la clave para poder digamos tanto de León de mantener la ventaja como de Tijuana poder haber empatado o hacerse de un gol más ¿cuál crees? pues en inglés ahí te va so the key of the match I would have said that León were able to be patient and wait for the mistakes for Cholo Squintless to be able to get that counter attack going because they were not dangerous at all for most of the game but they were able to take advantage of the little opportunities that they had in the first and second half and that's what ended up happening here with the two goals eso es precisamente la palabra que describe el juego de León que fue paciente que no se desesperó por tirar a las bandas por estar tirando a cada rato simplemente la oportunidad que tuvo de poder disparar a puerta y que un defensa desviara ese balón así ocurrió Jonathan Ball a cobrar el tiro libre desde la media cancha vamos a ver para Sahit Kuri quien lo buscaba de forma de forma obvia y si muy acertada la parte de que nos mencionó ahorita Tony Sánchez a quienes también ahí hablan inglés de nuestro público los pequeños momentos que pudo tener Tijuana ahí para expandir la ventaja para poder hacer algo más interesante se deben de aprovechar porque es precisamente en estos minutos finales cuando se te antoja que añadan 10 minutos más o que añadan 15 y bueno a veces somos muy crueles con el tiempo y ahí gana un tiro de esquina el equipo de Tijuana veamos con el último corner kick Tony que es lo que se le ocurre a Tijuana que seguramente hasta tiene que subir el portero tú subías seguramente también Tony si subía y pues también jugaba en equipos que pues ganaban no había necesidad de ir a cada tiro esquina al último al término del partido pero aquí viene tiro de esquina viene cerradito cerradito Irvin Martínez se queda con el balón se queda con el esférico el árbitro va más al medio campo casi casi esperando a pitar el final del partido y es así termina el partido en el estadio caliente el equipo visitante el león le gana a Tijuana en el estadio caliente dos por uno en un partido con muy pocas llegadas me atrevo a decir que es de los partidos en donde he visto pocas llegadas en los arcos pero bueno terminó dos por uno muchas veces hasta vemos partidos en donde llegan llegan y llegan y queda cero por cero pero ahora que hubo muy pocas llegadas quedó dos por uno a favor de León se encontró con dos jugadas muy afortunadas Tijuana también hizo lo propio bueno ahorita Tony va a ver tanda de penales las cuales bueno vamos a comunicar más adelante cómo le fue al equipo en la tanda de penales por el punto extra pero por lo tanto a toda la gente me da mucho gusto que nos hayan seguido en esta transmisión muchas pero muchas gracias por estar aquí vamos a estar transmitiendo el juego de las sub 20 a las 3.45 Tony Sánchez con nosotros Tony la clave para mí del partido fue sin duda alguna también las defensas hubo muy pocas jugadas pero fue porque estuvieron muy atentas a lo que pudieran hacer tanto en creatividad del juego pases filtrados y demás para ti qué pudo haber sido digamos el jugador del partido o qué pudo haber hecho algún equipo para para que fuera digamos clave para lo que vimos hoy Cholos Cuiltes pudo haber controlado el medio campo un poquito mejor se veía que podían anticipar y hacer los pases filtrados de parte del medio tiempo de parte del medio campo pero como se descompuso en algún punto esa creatividad del medio campo y perdían los balones y ahí era cuando León crecía y ahí era cuando León hacía sus contragolpes y hacía las oportunidades para luego anotar y así fue lo que pasó así es Tony y bueno muchísimas gracias nos vemos en el juego de las sub 20 gracias a todos por estar presentes en la transmisión nos vemos a las 3.45 y bueno recuerden que a las 7.6 de la tarde hora del pacífico el club tijuana a las 3.45 muchas gracias gracias a todos los que nos vemos a las 3.45 y bueno